Y de repente me llegaste tú Me has llenado el corazón de vida No te vayas nunca de mi lado Quédate Pensaba que buscando noche y día Podría resumir este sentimiento Supiera alejarme de lo que es incierto Sin mirar atrás Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad Ya no aguanto tantas ganas de llorar En la felicidad Y cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Y cada vez que pienso en ti Se nota que esto es algo diferente De cualquier forma de amor De amor Esto es más especial Que cualquier forma de amor Me iluminaste con tu dulce voz Y ahora nunca voy a dejarte ir Y a veces un suspiro Se queda suspendida en el olvido La chispa de la vida que te hace vibrar Los sentimientos pasan y te olvido Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad Ya no aguanto tantas ganas de llorar En la felicidad Y cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti Se nota que esto es algo diferente A cualquier forma de amor Y si tú estás cerca de mí Todo el mundo me parece fácil Todo el mundo me parece fácil Ni un minuto más quiero pasar sin ti Cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Hasta la eternidad Y tu llegada me ha hecho tanto bien Ya no me importa nada Las tristezas se han quedado atrás Cada vez que pienso en ti Y cada vez que pienso en ti Se nota que esto es algo diferente A cualquier forma de amor De amor De amor